El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Sólo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Yelix Arrivero, les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radioestación de Caracas, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías, lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar y reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana del siglo XX, de quien también tomamos el título de uno de sus libros editado por Monte Ávila como nombre de nuestro programa. Recordamos que desde el 19 de mayo, el profesor Jorge Machado, académico de la UCB y colaborador de estas travesías, se encuentra preso ilegalmente, acusado por un tribunal militar de traición a la patria por su participación en el Partido Voluntad Popular como encargado de formación. Es frecuente oír en estos tiempos de desesperanza que no se puede creer en nada ni en nadie. Hay como una desconfianza generalizada. Todo se nos aparece como falso. Las personas no se comprometen con nada. Los que llaman niní, por lo que para muchos este es un tiempo de escepticismo. ¿De dónde viene esta noción de escepticismo como un pensamiento desesperanzador? Podemos iniciar aclarando algunos términos de su presentación porque, como es frecuente y lo hemos hecho en otras ocasiones, la ligereza en el uso del lenguaje para nada ayuda a la solución de los problemas y, más aún, diría que contribuye a grabarlos. En griego, sképsis significa algo así como examen de lo que se observa, evaluación de lo que se presenta a nuestra experiencia. Y a quienes realizaban este análisis se los llamaba sképticos, de dónde viene escéptico y escepticismo en nuestra lengua. De forma que, en su origen, la palabra escéptico no tiene ese tono desesperanzador que tiene hoy en día, sino más bien de duda que invita a la indagación. De forma que quien se declara escéptico debería hacerlo luego de una exhaustiva pesquisa. Si no la hace, usa la palabra como una tapadera. No lo tiene desesperanzador, si no fijamos en la empresa, pero puede que la tenga si atendemos al resultado. Toda filosofía parte de una insatisfacción con lo aceptado hasta ese momento, que, en consecuencia, requiere revisión, un examen. Esto no quiere decir que se tenga que rechazar todo lo anterior, para empezar de cero, como si la historia naciera con cada pensador, sino que el primer paso es estudiar lo anterior para que, de esa manera, indagar en sus fallas e intentar proponer algo para enmendarlas o cambiar totalmente de rumbo. No puede haber una superación sin previa absorción de lo anterior. Quien ignora lo pasado es casi inexorable que lo repita. Por esto, un niní, o un defensor del famoso no me meto, no es escéptico, sino un oportunista, que no tiene un estado de duda que lo lleva al estudio, sino que la mayoría pareciera colocarse en posición de aprovechar lo que venga, cuando venga, del lado que venga. Una modalidad extrema del también famoso Eudomar Santos, cuando decía, a medida que va viniendo, vamos viendo. Por lo que, más que un tema escéptico, es un problema moral o existencial. Parece que es así, de estar bien con Dios y con el diablo, porque tanto críticos del sistema de gobierno, oficialistas u opositores, si fuera resultado de una seria y honesta reflexión, debería desembocar, por lo menos, en un masivo movimiento anarquista contra todo tipo de gobierno, y no veamos y no vemos que sea así. Pero si nos centramos en lo que podemos calificar de escepticismo filosófico, la mayoría de las veces, una revisión de las corrientes vigentes, realizada concienzudamente, conduce en algunos a rechazar lo que hasta ese momento ha sido aceptado, lo que genera mucho desasociado e intranquilidad, y de allí ese tono negativo que tiene la palabra. ¿Cuándo comienza esta actitud crítica a manifestarse? ¿Y en qué centraron sus análisis los escépticos? A decir verdad, todos los filósofos que algo han aportado al pensamiento, desde Heráclito hasta hoy, pasando por Sócrates, Descartes, Kant, Heidegger, han iniciado su reflexión a partir de una insatisfacción con lo vigente. Pero el movimiento que conocemos como Escuela Escéptica, reúne el grupo de pensadores que concluyeron sus reflexiones, afirmando que la verdad es algo imposible de alcanzar. Seguramente que una corriente de pensamiento que sostiene que la verdad es algo imposible de alcanzar, debe levantar la oposición de todos aquellos que sostienen que se puede alcanzar, y proponen maneras de hacerlo. Por esto los escépticos no solo se han enfrentado a otras corrientes filosóficas, sino también a religiones, credos políticos e ideologías. Desde una perspectiva sociopolítica, son mucho más determinantes que la filosofía, en tanto que luchan por el poder, lo consiguen y lo ejercen, a veces sin miramiento. Respecto de sus comienzos, ya hemos comentado en otros programas la figura de los sofistas, entre los cuales algunos estuvieron muy cerca del escepticismo. Uno de ellos, Gorgias, dio la formulación inicial del escepticismo. Nacido en Sicilia alrededor del 485 antes de nuestra era, discípulo de Empédocles, fue un maestro muy famoso al que Platón le dedicó uno de sus diálogos, y del que se dice que fue el que más dinero ganó con sus enseñanzas. Y ganó mucho dinero enseñando. ¿Será por eso que los griegos lograron hacer una civilización, porque pagaban bien a los maestros? Por estos lados, los únicos que ganan bien son los militares, y así nos va. Se dice que cobraba 100 minas por alumno, y tenía muchos. ¿Y eso a qué equivale? Bueno, 100 minas eran unas 10.000 dragmas, y el salario de un obrero especializado, o de un magistrado, era entre una y una y media dragma diaria, con lo que podía vivir una familia de tres o cuatro personas. Así que, haga un cálculo. Claro, el costo de un libro podía llegar a ser un talento, y un talento eran 60 minas. Gorgias era un profesor caro, pero como dicen, la vida buena es cara. Hay otra más barata, pero no es vida. Los profesores venezolanos, parece que nos tenemos que conformar con esta última, la del salario mínimo. Y además de ganar dinero, Gorgias viajó mucho por toda Grecia, y nunca se detenía mucho en un lugar. Como lo cuenta Aristófanes, que decía, saltaba de charco en charco, croando y enseñando. Por lo que lo eximía de pagar los impuestos locales, tener que contribuir a guerras u obras colectivas de cada ciudad. Como tampoco se casó, y la familia siempre es un gasto, y vivió 108 años, logró amasar una gran fortuna. ¡Gracias! 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 Escuchamos a Glenn Miller en el clásico In The Mood! Había quedado pendiente la formulación escéptica de Gorgia de Leontinos, el gran y exitoso maestro del año 300 antes de nuestra era. ¿Y cómo se formuló su propuesta? La presentó en su trabajo sobre la naturaleza y el no ser, que respondía a otro trabajo del filósofo Meliso de Samos, que había escrito sobre la naturaleza y el ser, y la presentó en tres célebres tesis. Nada existe. Si algo existiera, no podría ser conocido por el hombre. Si algo existente pudiese ser conocido, sería imposible de expresarlo a otro hombre con el lenguaje. El relativismo, que por la época también anunciaba Protágoras, pasa con Gorgias a ser un escepticismo nihilista, que sostiene la ausencia de realidad, de convicciones verdaderas, así como de valores. Decir que nada existe, si existe no lo conocemos, y si lo conocemos no lo podemos contar, es una posición radical. Esto ayuda a desenmascarar esa actitud tan nuestra de escondernos detrás de palabras rimbomantes, que ocultan la propia vacuidad o franca mentira. Porque bueno sería que los muchos autodeclarados escépticos, de los que hablamos al comienzo, sostienen estas posiciones honestamente. Sin embargo, el que es considerado el fundador de la escuela escéptica es Pirrón de Elis, que vivió entre el 365 y el 275 antes de nuestra era, contemporáneo de Platón y Aristóteles. Pirrón no escribió nada, pero sin duda debe haber sido una personalidad imponente para que su figura y enseñanzas permanecieran en la historia. En esto se parece a Sócrates, que tampoco escribió nada. Lo que sabemos de su vida y acciones se los debemos a sus discípulos, Timón de Friunte, Dionidas, Parquis, Lopecio, que contribuyeron a la difusión de sus enseñanzas. Pirrón participó de las campañas de Alejandro Magno, que partiendo desde Grecia, llegó con sus ejércitos hasta la India. Gracias a sus conquistas, se constituyó en el gran impulsor de la cultura griega en todo el mundo. Efectivamente, y Pirrón en su viaje, tomó noticia de muchas culturas y costumbres diferentes, como los gimnosofistas y otros sabios hindúes. ¿Qué son los gimnosofistas? Los gimnosofistas eran una secta hindú que desarrollaron una escuela de meditación que asociaba la sabiduría, sofía, con ciertas prácticas dietéticas y gimnásticas. Y mediante esta combinación de saber y ascetismo, pretendían alcanzar la felicidad. Hoy sigue algo parecido, aunque más dietética y gimnástica, que sabiduría. ¿Cómo resumimos la propuesta de Pirrón, iniciador de la escuela escéptica? Según Pirrón, lo único que conocemos, lo conocemos por medio de nuestros sentidos. Pero ese conocimiento es cambiante, de apariencias, de lo que aflora, por lo que no es un conocimiento seguro ni puede ir más allá. De manera que sólo conocemos las apariencias de las cosas, pero no cómo son realmente las cosas. Y como las apariencias, a su vez, son confusas y a veces hasta contradictorias, no podemos conocer nada con seguridad. Parece acertado lo que dice, porque si no, no habría vendedores de carros usados, ni asesores de imágenes para los políticos, ni empresas de maquillaje. Así es. Y en consecuencia, la actitud que corresponde es no jugar sobre la verdad de algo. Suspender el juicio que podamos tener acerca de algo en el supuesto negado que pensemos conocerlo. Pirrón llamó a esto la afasia, la no afirmación. Pero el término que se impuso para esta actitud a lo largo de los siglos fue la epogé, la suspensión del juicio. Si sostiene que no podemos emitir ningún juicio, implica reconocer que no podemos saber. Pirrón es radical en este sentido. No se trata de que no podemos saber. porque eso significaría saber algo. Sino que ni siquiera sabemos si podemos saber. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Exacto. Saber por lo menos que no sabemos. Pero Pirrón va más lejos porque sostiene que ni siquiera podemos saber que no sabemos. por lo que esta ignorancia nunca puede ser punto de partida para superarla. Tal como lo proclamaba Sócrates que estimaba que reconocer la propia ignorancia era el primer paso para iniciar el camino del saber. Esto sin duda que tiene sus consecuencias éticas importantes. Si no podemos saber, entonces tampoco podemos tener noticias del bien ni del mal. No podemos, por lo que queda al escéptico, permanecer sereno ante la locura del mundo que nos rodea. La ataraxia, respetando en todo caso las normas de convivencia, pero solamente en la medida que sean útiles. Pero es absurdo aferrarse a alguna norma estimando la verdadera. Pirrón recomendaba seguir la convención social, pero sin comprometerse con las creencias que la sustentan. Lo que diríamos tomar la norma estándar como una guía para la acción. De la propuesta de Pirrón nace el refrán Allí donde te fueres, haz lo que vieres. Es decir, en una ciudad de gente honesta, ser honesto. Y donde hay corrupción y robo, ser corrupto y ladrón. Como cuentan que dijo el filósofo Francis Bacon, uno de los padres del empirismo inglés y canciller de la corona inglesa, cuando fue puesto preso acusado de corrupción. Dijo Bacon, no hice otra cosa, que lo que hace toda la gente. La gente es un gran de la gente. Es un gran de la gente. ¡Gracias! 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 Escuchamos a la orquesta de Arties Show en el clásico Polvo de Estrella de Hoggie Carmichel. Estamos en Humanos Derechos Radioestación realizando nuestras semanales Travesías del Pensar. Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesíasdelpensar.gmail.com, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. El escepticismo tiene en su historia otras grandes figuras que suceden a Perron en influencia, aunque provienen de un origen muy distinto. Seguramente se refiere a Arcesilado, de quien poco se sabe, y Carneade, miembro de la Academia, el centro de estudio que fundó Platón en Atenas. Arcesilado vivió alrededor del 300 antes de nuestra era y llegó a ser director de la Academia por el año 265 antes de nuestra era. Carneade vivió unos 100 años después y fue embajador de Atenas ante el gobierno de Roma. Tampoco ninguno de ellos dejó nada escrito, pero sus discípulos y otros comentaristas, como Cicerón o Diógenes de Laercio, se encargaron de recoger sus enseñanzas. Los dos insistieron en la imposibilidad de alcanzar alguna verdad definitiva, y que, en todo caso, solo podríamos alcanzar un criterio basado en la probabilidad, pero de nada podríamos estar ciertos. De Carneades se cuenta una famosa anécdota con motivo de su estancia en Roma. Atenas había elegido como embajadores a tres filósofos para que defendieran sus posiciones con altura ante el ya poderoso gobierno romano, cosa muy distinta a como se eligen hoy los embajadores. ¿Por qué era la disputa? Los atenienses habían atacado, saqueado y destruido la ciudad de Oropo, y en castigo Roma les impuso una multa de 500 talentos. En el año 155 antes de nuestra era, con el propósito de aminorar la multa, fue que Atenas envió sus embajadores. Así fue, y fueron Diógenes de Babilonia, de formación estoica, gritolaos, seguidor del aristotelismo, y Carneades representante de la Academia Platónica. Se cuenta que, gracias a la habilidad de Carneades, como orador, consiguieron la reducción de la multa. Filostrato lo incluye en el libro 1 de su obra Vida de los sofistas. Carneades dictó dos multitudinarias conferencias, y para mostrar su posición de que no había y no podía alcanzarse ninguna verdad, en una habló en favor de la justicia, y en la siguiente habló en contra. La historia cuenta que esto mismo había hecho Gorgias en Atenas, cuando se discutía una declaración de guerra, dando un discurso a favor de la guerra y otro en contra. Con ello intentaba mostrar que nada podía alcanzarse, ninguna verdad definitiva. Efectivamente, entonces, tal como lo relata Cicerón, ante el impacto de Carneades, el senado romano tomó la decisión de los poderosos frente a las cuestiones de la libre reflexión, y que muchos otros en la historia van a volver a repetir con algunos ejemplos muy cercanos. Por lo que, como decimos habitualmente, hay poco nuevo bajo el sol. ¿Cuál fue? Expulsó a los embajadores griegos por perturbar a la población con sus pensamientos y socavar los cimientos del gobierno. Algo así como la ley del odio que se discute en estos días en nuestro gobierno. Claro, los romanos no tenían una democracia, sino un imperio autocrático, con importantes camarillas militares cercanas al poder. Las acotaciones de Carneades, acerca de cómo los políticos manipulan la idea de justicia en el beneficio de sus intereses y manejan la riqueza en su propio provecho, resultaron ser muy incisivos, próximos y explícitos para el gusto de los senadores romanos. Se ve que los representantes han sido expertos en estos menesteres desde hace decenas de siglos. Ante lo que consideraba la imposibilidad de un juicio verdadero, va a defender un juicio probable, juicios que sean verosímiles, aunque no sean verdaderos. Para ello reclama que deben ser juicios claros, no deben haber sido refutados, ni deben considerar el máximo de detalles y consecuencias. Esto se conoce como pitanón lo probable que persuade. Es una manera de atenuar la epogé, la suspensión total del juicio. Parece una posición razonable. Pero fue refutada, en particular por Agustín de Hipona en su obra Contra Académicos, con un argumento que se va a retomar en las discusiones, por ejemplo, contra Popper en el siglo XX. ¿En qué se apoya la refutación? La noción de verosímil significa algo que se parece a la verdad, que se acerca a la verdad, que es creíble porque se puede considerar verdadero. Pero si la verdad es inaccesible, si no la podemos conocer, ¿cómo podemos saber si algo se acerca o se parece a la verdad? Se parece mucho a esas sentencias absurdas que hicieron famoso al gran beisbolista Yogi Berra cuando dijo, si uno no sabe dónde va, seguro llega a otra parte. Yogi Berra cuando dijo, si uno no sabe dónde va, seguro llega a otra parte. Yogi Berra cuando dijo, si uno no sabe dónde va, seguro llega a otra parte. Yogi Berra cuando dijo, si uno no sabe dónde va, seguro llega a otra parte. Música ¡Gracias! 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 Nos falta para cerrar esta travesía en la que hemos visitado algunas de las figuras del escepticismo clásico, mencionar a uno de los más famosos de todos ellos, Sexto Empírico. Sexto Empírico fue un filósofo y médico que vivió entre el 160 y el 210, que escribió varias obras, por cierto, contra los científicos y sus pretensiones de sabiduría. No se sabe dónde nació, pero repartió su vida entre Roma, Atenas y Alejandría. ¿Por qué lo llamaban Empírico? ¿Por su filosofía? Tanto por su filosofía como por su práctica médica. Ciertamente tenía una posición antimetafísica y sostenía que lo único que podemos conocer de las cosas es lo que de ellas afecta nuestra experiencia, pero de ninguna manera saber lo que son en sí mismas. Rechazaba la posibilidad de conocer la verdad absoluta tanto en la ciencia como en lo moral, como lo había hecho Pirrón. Y esto lo muestra con dos obras, o las dos obras más famosas suyas, que llevan por título Esbozos Pirrónicos y Contra los Matemáticos. Si por casualidad un estudiante de enseñanza media escucha este programa, se va a entusiasmar al oír de un filósofo que va contra las matemáticas. Pero no debería, porque la voz matesis, de la que viene en matemático, significa sabiduría, no necesariamente limitada a números y geometría. Por eso, en este sentido, es que la usa sexto empírico y por eso algunas traducciones prefieren cambiar matemáticos por profesores o contra los dogmáticos para evitar esta confusión. Es decir, la obra es un ataque a todos los que pretenden saber o creen que saben alguna verdad. En cuanto al nombre, Esbozos Pirrónicos, el nombre señala la influencia de Pirrón. Razón tiene porque sexto empírico no fue un pensador original, pero nos ha legado una gran colección de opiniones de sus precursores que nos permitan reconstruir la trayectoria del pensamiento escéptico. Y en Contra los matemáticos, con su crítica, recorre, por ejemplo, buena parte de la evolución de la ciencia antigua y la astronomía. Y gracias a que su obra se conservó y fue traducida al latín en el siglo XVI, nos ha permitido conocer las grandes líneas del pensamiento escéptico. Sexto empírico definió al escepticismo como la capacidad, frente a todas nuestras representaciones, tanto sensibles como inteligibles, de oponerse de todas las maneras posibles hasta llegar a un equilibrio de los argumentos en favor o en contra, que nos impida juzgar acerca de ellos y, por tanto, concluir en suspender el juicio. Pero si no podemos decidir, es decir, tener una opinión acerca de algo o de todo, ¿cómo se vive? Sin perturbaciones. Es el ideal de vida que persigue la propuesta escéptica. Suspender el juicio persigue vivir sin ser alterado por nada, lo que se llama la ataraxia, la imperturbabilidad. Pero esto implica ser indiferente a todo. Efectivamente, es lo que también proponía Pirrón llamándola la adiáfora, la indiferencia, la ataraxia. Pero no es todo negativo, porque esta indiferencia abre camino a la libertad, ya que las elecciones que se puedan hacer no se ven arrastradas por la improvisación, el apresuramiento, el entusiasmo o la depresión por la falta de reflexión, preferencias situacionales. Por eso se dice que la libertad de Dios es una libertad de indiferencia. Pero no somos dioses, aunque algunos se lo crean, y se debe tener alguna norma de conducta, porque no somos de piedra. En el sentido que señala sexto empírico, propone una ética del sentido común, y la importancia de lo empírico, de la experiencia, de la vida práctica, y propone cuatro guías para la vida. La experiencia de la vida, las indicaciones de la naturaleza que nos da a través de los sentidos, las necesidades del cuerpo y las reglas de las artes. Pero siempre buscando la imperturbabilidad, la indiferencia, la ataraxia. No se presenta como un modo de vida accesible, especialmente para los caribeños, y no digamos para los venezolanos. Que son, y en esto seguro se me va a caer la cédula, cuando se tenía que hervir la leche, se ponía al fuego y no pasaba nada durante largo tiempo. Y en un momento imprevisto, cuando uno menos se lo esperaba, se levantaba en ebullición, se derramaba todo, y luego volvía a la calma chicha. Por eso comentamos que la calificación de escépticos que escuchamos, en el mejor de los casos, es un uso ordinario, vulgar, pero sin mucho conocimiento de lo que se dice. El escepticismo es un movimiento que resurge una y otra vez a lo largo de los siglos. En particular en situaciones de gran confusión como la que se enfrentó Pyrrón, cuando Alejandro Magno cambió el estilo de vida de los griegos, y como renació en el siglo XVI, cuando la formación de los grandes estados-nación y las luchas de religión que asolaron a Europa y en muchos lugares, como hoy sucede en nuestros días. Esto tuvo que ver con la traducción latina de los esbozos, por Henricus Stephanus en Ginebra en 1562, seguida por una traducción completa de la obra de Sexto Empírico, por Gintián Herbert en 1569, que fueron muy leídos en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Como consecuencia de la relación tumultuosa de aquellos tiempos y de la disponibilidad de la obra, en el siglo XVI aparecieron grandes escépticos en un movimiento que a finales del 1500 se llamó Le Nouveau Pyrrhonisme, el nuevo pyrrhonisme, cuya figura dominante fue Montaigne, que con sus ensayos influyó en toda la filosofía del siglo XVII. Y al respecto, hay una obra clásica que recomendamos a los interesados, que es la de Richard Popkin, Historia del escepticismo desde Erasmo hasta Espinosa. Un ejemplo notable y ejemplar de la duda que impulsa el escepticismo y de su método de buscar razones para oponerse a todas nuestras creencias es la primera de las meditaciones metafísicas de Renato Descartes que usted bien conoce. Ciertamente que la conozco. Sé del esfuerzo que implica conocerla. Puede imaginar el difícil proceso del autor para desarrollarla. Aunque Descartes usó el método escéptico para iniciar la búsqueda de un camino para superarlo, que logró instalando el periodo que en filosofía llamamos modernidad. ¡Gracias! 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 de Benny Goodman en Sin 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 de Luis Prima, escrita en 1935. Llegamos así al final de esta travesía del pensar que realizamos desde Humano Derecho Radioestación todos los jueves a las 8 pm hora de Venezuela. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Melania Ponte y Alejandro Torres mantuvo el orden a bordo. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 am y a las 8 pm hora de Venezuela y los domingos a las 3 pm. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar.gmail.com Así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Los programas anteriores se pueden escuchar en SoundCloud.com Que tengamos una buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!